Bendecida al Señor de los Cielos, bendecida por toda su gloria. Hoy se la ama justicia y juicio, para siempre es su misericordia. Los señores nos han sido refugio, de generaciones en generaciones. Tú eres Dios desde antes del siglo, cuando no había tierra, cuando no había monte. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de mi temor, y mi angustia Él quitó. Mejor es tu misericordia, que toda la vida, que toda la vida. En tu nombre alzaré mis manos, para bendecirte con toda mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en tu boca. Bendeciré a Jehová, y Él me olió, y me libró de mi temor, y me angustia Él quitó. ¡Suscríbete al canal!